En el Xincal podemos encontrar una diversidad de construcciones. Está constituido por una gran plaza llamada Aucaipata en Quichua. Dentro de la plaza tenemos un sector que es el sitio sagrado llamado Ushnu, donde se realizaba todo tipo de ceremonias, rituales, eventos especiales y ofrecimientos. Y es un lugar también que ha servido para que el jefe, el cacique de la tribu, reuniera a la tribu para dar sus órdenes. También tenemos las colinas que han servido para vigilar el lugar, pero también han servido para ceremoniales de altura, porque los nativos han cortado la cima de estas colinas y han generado canchas arriba. Y en esos sectores se solían hacer ceremonias al sol, a la luna, a la madre tierra. Y las dos colinas que están, digamos, enfrentadas a la plaza, ellos han logrado que tengan 25 metros de altura sin escalones. Es un lugar muy importante que merece ser visitado, porque es un lugar que incluye todo lo que es las raíces de las culturas ancestrales que nosotros debemos revalorizar, rescatar y respetar.